Yo, no se olvidaba, me tiembla el corazón, me falta voluntad, tú mi peor. Mi dignidad, el vino y mi valor, se empieza a derrumbar. Pero hoy sé que te vas, me escribiste por los dos, que no queda más, que eres un adiós. Yo, no se olvidaba, mi dignidad, el amor, se empieza a derrumbar. Como la noche, o cualquier momento en el amor, se empieza a derrumbar. Yo, no se olvidaba, mi dignidad, el amor, se empieza a derrumbar. Yo, no se olvidaba, mi dignidad, el amor, se empieza a derrumbar. Yo, no se olvidaba, mi dignidad, el amor, se empieza a derrumbar. Como la noche, o cualquier momento en el amor, se empieza a derrumbar. Yo, no se olvidaba, mi dignidad, el amor, se empieza a derrumbar. Cuando se empieza a derrumbar. Pero ya, no se olvidaba, mi dignidad, el amor, se empieza a derrumbar. Cuando se empieza a derrumbar, mi dignidad, el amor, se empieza a derrumbar. Gracias.